¿Cómo se presenta una masacre? ¿Cómo imagina un fulano una masacre? ¿Dónde carga 18 ametralladoras, sube a Las Vegas a jugarse un punto y banca y de pronto te destroza? 60 personas y 500 heridos. Ahí vamos. ¿Cómo se presenta una masacre? ¿Cómo se presenta una masacre? Y así comenzaba el tiroteo en Las Vegas. Se estaba realizando un show allí, un show de música country, de folk. Se venía promocionando como un festival de música de paz. Era la última canción de este recital al que asistían 40 mil personas. Es él, el tirador de Las Vegas. Se llama Stephen Paddock, 64 años, residía en el estado de Nevada. Este asesino perpetró una de las peores masacres de los últimos años en los Estados Unidos. Durante casi nueve minutos disparó sin parar. 58 muertos, más de 500 heridos. ¿Qué pasa en esa sociedad? Porque hay muchísimas informaciones de este tipo que no trascienden tanto. Ya fueron 272 los ataques con armas en el año en Estados Unidos. Pasa muy seguido en los Estados Unidos que una persona tome un arma y mate a la gente. Omar Matín ingresó al club nocturno Pulse, armado con una pistola y un fusil de asalto. Masacre en Estados Unidos, 27 muertos. En Estados Unidos, donde se ha producido a instantes nada más un tiroteo, dejando como saldo cuatro personas fallecidas. Tiroteo en un colegio en Estados Unidos. Masacre en una peluquería en Estados Unidos. En Oakland, un hombre empezó a abrir fuego contra la gente. Pasa muy seguido en los Estados Unidos por diferentes motivos, pero siempre en el colmo de la locura y de la convivencia feroz que tienen con las armas los norteamericanos. El regalo más habitual en Navidad había sido una ametralladora justamente, ¿no? Si hablamos de regalos de Navidad, ¿en qué piensa usted? ¿En ropa, en perfumes, juguetes para los más pequeños? Quizá eso fue así, pero esta tendencia está cambiando. Porque, como nos dice Danay Rivero, desde Miami, cada año aumentan los consumidores que opinan que el mejor regalo para la temporada navideña es nada más y nada menos que una poderosa arma de fuego. Ahí te muestra también cómo piensa la gente, ¿no? Deja su nombre disfrazado. El papá Noel mató a seis personas de una misma familia. Este terrorista, este delincuente, del piso 32, con un barrio nacional, cerca de 10 armas, entre ellas ametralladoras. Además, había una ametralladora con la que está disparando, una ametralladora que suele utilizar el ejército norteamericano. El estado de Nevada se caracteriza por tener unas leyes bastante suaves respecto a la posesión de armas. Un estado dentro de Estados Unidos donde vos podés estar armado. Centrémonos en el tema de las armas, que es un tema político. ¿Por qué las armas están tan disponibles en Estados Unidos? La facilidad con la que se adquieren armas allá en Estados Unidos. Mire, solo hace falta presentar la licencia de conducir y así de sencillo usted puede tener un arma en su casa. ¿Puedo ayudarte? Sí, estoy aquí para abrir una cuenta. ¿Qué tipo de cuenta quieres? Yo quiero la cuenta donde puedo obtener la arma libre. Ok. Ahí vas, Mike. Ok, muchas gracias. Wow. Wow. Sweet. Bueno, aquí es mi primera pregunta. ¿Crees que es un poco peligroso handing out armas en una banca? Desde 1983 que no había habido un presidente de los Estados Unidos en participar de la Convención Nacional de la Asociación Nacional del Rifle. Esta organización que hace un lobby por la segunda enmienda por el derecho a portar armas. Y, por cierto, vamos a proteger nuestra segunda enmienda. Él es uno de los que apoya la idea de tener esa enorme libertad de comprar y de poseer no solamente las armas, sino los cartuchos. No tocó eso. Habló mucho de Dios. Que Dios bendiga a las almas de las vidas perdidas. Que Dios nos conceda la gracia de la sanación y que Dios le dé a las familias el duelo con la fortaleza para seguir adelante. Pero ¿es Dios el que puso las armas en manos de este individuo? Lo va a considerar si el presidente lo dudo porque iría en contra de sus apoyos políticos. No need no gun control. You know what you need? We need some bullet control. We need to control the bullets. That's right. I think all bullets should cost $5,000. And people will think before they kill somebody if a bullet cost $5,000. Man, I would blow your fucking head off if I could afford it. I'm going to give me another job. I'm going to start saving some money. And you're a dead man. You better hope I can't get no bullets on that way. El martillo impacta la aguja. La explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto. Hiriendo de muerte al viento. Más rápida que el tiempo. Defendiendo cualquier argumento. Hay pocos dineros, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Blah, 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 blah. Hay pocos dineros, pero hay muchas balas. José Trump, ellos aman a nuestro país. Refiriéndose a los afiliados a la versión del rifle. Un país que mata a otro país. Un país que se mata a sí mismo. ¿Y vos qué opinás? Hola, ¿cómo te va? Hola, David. Bien. Pues sé que me acordaba que un amigo mío que vive en Estados Unidos. Estuvo en Cana y estuvo por un crimen que no cometió, lógicamente. Porque es amigo mío. Y él me dijo que el colombiano es bravo. Que hay algún argentino bravo ahí dentro de la cana. Dentro de la cárcel. Que el puertorriqueño son bravos. Que hay latinos que son bravos. Y hay como niveles de escala. Pero el más bravo de todos, un loco inevitable, es el americano. Dicen que el gringo cuando se pone loco, es loco en serio. No le importa nada. Y tiene este tipo de actitudes. Por supuesto, generalizando, ¿no? Yo creo que son muy normales este tipo de actitudes. Y se van a ver cada vez más en una sociedad como la americana. Donde la otra vez en un discurso de Oliver Stone escuchaba algo muy cierto. Esto que los demócratas y los republicanos se prestan. Pero que no hay mejores que otros. Que el sistema es el poder. Y que algún con cárcel te dan un poquito de soga. Después te dan con un tipo como este. Con Nixon. Con Obama se te hacen los flojos. Pero que siempre es el mismo sistema que te hace el policía bueno y el policía malo. en una sociedad gobernada por un sistema y con un poder impresionante que asola a todos los pueblos, entre ellos alguno como el otro. Y le cuento. A un paso.